Yo creo que cuando uno compra un envase y lo usa no necesitaría ni pensar cómo es y por qué es. Uno está apurado cuando está haciendo una fumigación y a lo mejor si uno no tiene una boca ancha que permite que salga el líquido rápido, puede ser un problema porque uno se retrasa a medida que va cargando el fumigador. Si no lo agarrás bien, se te puede resbalar, se puede caer y bueno, eso puede ser muy peligroso. Entonces cuanto más seguro sea el agarre del bidón, más seguro van a ser las condiciones de trabajo.